Un aire de condesa Te quiero estar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Y tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me das Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y una de las ganas De arrancarte en el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también te rozas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quiero estar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Misimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza te verás Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarme el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también te rozas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Me encerraré en la noche Más oscura de las noches Más oscura de las noches Más oscura de las noches Tentando� knife ¿Qué es lo que más te doy con esta joy terrifying ¿Qué es lo que más te doy con esta joy aquí? ¿Qué es lo que más te doy con esta joy Te doy con este Pero también es para olvidarme de ti Te doy con este